Una de las facetas que menos se aprecia cuando se contempla la posibilidad de crear apps es que pueden servir perfectamente como un canal adicional de marketing para marcas ya establecidas. En este video quiero mostrarles los fundamentos de esta afirmación primero teóricamente y luego desde una perspectiva práctica. En general, las marcas siempre tienen necesidades de mercadeo. Citaré algunas que vienen al caso. Incrementar la frecuencia de contacto con el consumidor, alcanzar nuevos consumidores y mostrar innovación y una imagen fresca. Estas pocas necesidades ya le abren el camino a un mundo de soluciones y alternativas. Obviamente, aquí abordaremos la perspectiva tecnológica. En cuanto a incrementar la frecuencia de contacto con el consumidor, con los medios tradicionales tenemos que esperar a que salga el boletín, la revista o el folleto. Enviar montones de correo que luego está echado como spam, ejecutar costosas llamadas desde un call center o esperar a que el comercial salga en la televisión o en el radio, sin mencionar que algunos de estos contactos son unidireccionales. Con las apps, por el contrario, es muy distinto a un desde el comienzo cuando el usuario la descarga desde el Windows Store. ¿Por qué? Pues porque el mero hecho de descargarla ya es un acto voluntario del usuario. El usuario la quiere descargar porque está a la moda tener apps, porque es fancy. El usuario ve cool tener una app de la marca porque espera poder explorar la tienda de esta marca sin salir de su casa, en el elevador, en el transporte, etc. Y de esta manera poder comprar sin tener que perder el tiempo. El usuario espera que esa app le traiga promociones y oportunidades por demanda y en un medio controlado que no le invade su privacidad ni otras actividades. Información de la marca útil que verá sólo cuando él lo desee y no como basura que llega por debajo de la puerta o correos no deseados que ralentizan la lectura del email. Alcanzar nuevos consumidores. Hoy estuve donde un cliente y me decía que la mayor cantidad de sus clientes estaban en el rango de 40 a 42 años, aun cuando los productos que venden aplican para gente desde los 15 años. ¿Por qué ocurre esto? Una marca tradicional está acostumbrada a marketing tradicional, al folleto, catálogo y demás cosas que se meten por debajo de la puerta. Pero llegan marcas innovadoras y a veces ni siquiera marcas sino sencillos distribuidores. Distribuidores que al no poseer una maquinaria tan grande como la de una marca tradicional buscan en la tecnología la forma de hacer más con menos. Y entonces hacen tiendas virtuales, anuncios con ads y sí, también hacen apps. Y cuando recurren a todos estos medios empiezan a tocar a los nuevos consumidores. Consumidores para los cuales no existe el papel, para los cuales no existe la franja prime time en las noches para ver comerciales porque todo lo que ven lo ven por streaming. Consumidores que representan una gran cantidad de leads y oportunidades que no se están generando sencillamente porque se salen de la zona de acción del marketing tradicional. Las marcas también necesitan mostrar innovación y una imagen fresca. ¿Ustedes creen que innovar es tener un sistema de fidelidad basado en puntos? Imagino que no, sobre todo en la parte en la que les piden la cédula cuando van a pagar o la tarjeta esa que no hace sino llenarle espacio a uno en la billetera. El teléfono o la tablet son en últimas controles remotos de todo lo que hacemos a diario. Y por ende también se convierten en extensiones de nuestra billetera. ¿Por qué no tener esos puntos en una app entonces? Así cuando compre a través de la app gano puntos. O si tengo un dispositivo con NFC, cuando pase por la caja, paso al dispositivo y de inmediato recibo mis puntos asignados. A mí me parecería formidable que pudiera redimir mis puntos online y me llevara de inmediato el premio a casa. O tal vez estoy en la tienda y voy a pagar, activo mi app y le digo que me genere un código para pagar con 5000 puntos. Entonces se me genera el código y cuando lo active pagando, los puntos son descontados de mi saldo. Vean que esto no es rocket science. Como consumidor obtengo una imagen de alta innovación. Una imagen que en realidad me hará fan de una marca. Yo no me hago fan de una marca porque me envían un tweet diciendo que me haga fan. Me hago fan cuando veo que me ahorran tiempo. Que son efectivos. Que se esmeran. ¿No serían fan ustedes de un restaurante de hamburguesas al que le pueden ir pidiendo su almuerzo cuando salen de la oficina y sacan su celular y abren la app? ¿Especifican qué quieren y lo pagan? Cuando llegan al restaurante entonces la espera por el pedido se habrá reducido a al menos 10 minutos que ustedes emplearon en la caminata. Y lo mejor de todo, se ahorrarán un montón de tiempo en la fila. Eso sí me haría fan de esa marca. En realidad no se trata solo de una app. Si bien hemos visto que las apps pueden brindar la solución a las tres necesidades que he planteado. No solo es soplar y hacer botellas. El mundo de las apps es de one shot, one opportunity. Si no atrapas al usuario una vez se abre la app por primera vez. Pocas posibilidades existen de que ese usuario vuelva a la app. El éxito de una app no se mide por el número de descargas. Se mide por el tiempo que pasan esos usuarios en la app. Se mide por los reviews que se hacen de la app y por las recomendaciones a los amigos. Para lograr que una app mantenga mucho tiempo a un usuario dentro de ella. Para lograr que genere buenos reviews y que se convierta en viral. Es necesario ser consciente de que los estándares de calidad han de ser mayores aún que los de las aplicaciones organizacionales internas. Pero sobre todo el diseño ha de ser impecable. Cuando hablo de diseño no me refiero solo a la forma de la app. Sino al cómo desempeña su función. ¿Cuál es la experiencia que le da al usuario? ¿Qué tan ergonómica es? ¿Tienes que hacer más de tres tabs para llegar a alguna función? Olvídalo. Eso no es usabilidad. ¿Los colores no permiten ver bien el texto? ¿La función principal de la app no es lo primero que se ve? ¿Una vista está saturada de funciones que hacen difícil cuál escoger? Todas estas cosas son las causantes de la ruina de una app. Es por esto que el papel de los diseñadores se vuelve tan relevante dentro de la creación de las apps. Y es por esto que es muy importante que la plataforma de desarrollo ofrezca una plena integración entre los mundos del diseño y el del desarrollo. De manera tal que los desarrolladores puedan trabajar sobre copias vivas de lo que están haciendo los diseñadores. Y afortunadamente en esto Microsoft se ubica en la vanguardia a través de herramientas como Blend y Visual Studio. Una app completamente atractiva para los usuarios y que además se comporte bien haciendo correctamente lo que debe hacer. Logra tener una gran cantidad de descargas pero sobre todo una gran masa de usuarios satisfechos listos a ser tocados por las campañas de marketing. Mientras recomiendan la app a otros nuevos usuarios con una inversión mucho menor a la de los medios tradicionales de mercadeo. Como si fuera poco todo esto permitirá que la marca en cuestión se convierta en un referente en la industria. En cuanto a integración con la tecnología se trata y esto será incuestionable pues la audiencia misma será la encargada de ratificarlo. Ofrecer una plataforma para el desarrollo de apps desde Microsoft por supuesto que no fue un tema tomado a la ligera. Conciencios de estudios acerca de usabilidad y filosofía de la app fueron llevados a cabo para poder ofrecer un conjunto de pilares que permitieran construir apps ajustadas a las premisas que describimos anteriormente. En primera medida, Fast and Fluid. El Fast no es porque la app se ejecute rápido. El ejecutarse rápido es una característica tan novia que ya está dada por hecha. Y efectivamente así es hoy en día. Fast hace referencia más a poder hacer lo que deseamos con nuestra app de una manera rápida y sin complicaciones. Practicidad y ergonomía. Pensar en hacer algo en vez de pensar en una herramienta para hacer algo. Es decir, voy a avisarle a mi mamá que la visitaré en vez de decir, abriré Facebook para mandarle un mensaje a mi mamá acerca de mi visita. Una plataforma que exalta el contenido sobre el marco en la que los menús no son necesarios porque todas las funcionalidades saltan a la vista sin saturar al usuario. Una plataforma optimizada para el touch pero que no olvida la alta productividad obtenida con un mouse y un teclado. Fast es poder hacer todo esto con nuestras apps y de eso sí que sea de Windows 8. Fluid sencillamente es la característica que permite que a pesar de que todo sea tan fast, las tareas se puedan ejecutar sin complicaciones, sino de manera natural y amigable. Fluid, en otras palabras, marca el final de los wizards, tutoriales y menús de ayuda. Tus usuarios adorarán olvidarse del F1 cuando estén con las apps de Windows 8. Contenido enriquecido Las apps en Windows 8 son todo acerca del contenido. Nos olvidamos, como les mencioné anteriormente, de los marcos. El usuario queda inmerso en el mensaje que queremos transmitirle a través de nuestra app sin distracciones. Esta es una característica muy poderosa para ofrecer la información que necesitamos, el marketing que queremos. Este contenido puede incluir de manera muy sencilla no solo texto, sino también videos, enlaces, fotografías, audio y cualquier elemento interactivo. Dispositivos integrados Las apps de Windows 8 solo son la punta del iceberg, que atrás está totalmente respaldado por una historia con décadas de vasta experiencia transversal en el desarrollo de tecnologías de la información que siempre nos ha caracterizado en Microsoft. Es así como a través de Windows Azure, SkyDrive, Office Web Apps, SharePoint y Office 365, entre otros, es posible permitir que datos generados en un dispositivo móvil vayan a un repositorio central y puedan ser descargados por otros dispositivos en cualquier parte del mundo. Pero lo mejor es que todas estas tecnologías están disponibles también para los departamentos de IT de la marca, que pueden entonces ejercer Business Intelligence acerca de los datos emitidos desde las apps y sobre estos verificar retornos de inversión en mercadeo y también en futuros planes de marketing. Aplicaciones altamente interactivas El marketing moderno exige poder transmitirles mensajes a los usuarios de maneras innovadoras, que no los hagan alejarse del medio y bien comiencen a recibir estos mensajes. Windows 8 se posiciona perfectamente como una plataforma sobre la cual se pueden construir estas experiencias, al soportar fácilmente interacciones a través de sensores de movimiento, GPS, NFC, así como de un rico lenguaje touch. Todo esto permite a los usuarios modificar la forma en la que acceden a la información presentada y en la que dan respuesta cuando las apps así lo requieren. Indiscutiblemente aquel medio que le permita a un individuo establecer contacto de manera rápida y sencilla con los de su especie generará en la mayoría de interacciones un apego hacia ese medio. Las redes sociales son una prueba fehaciente de ello y Windows 8, desde su concepción, ha sido creado pensando en la situación actual de estas redes. Es así que el funcionamiento de la plataforma, al igual que en Windows Phone, gira alrededor de las personas. Por ende, desde cualquier app es muy fácil comunicarse con los amigos para transferir información relevante a esa app. Obviamente esto genera efecto viral acerca del marketing que generamos en nuestra app, sin mencionar que allí también podemos aprovechar el hecho de que los usuarios puedan recomendar la app como tal para que más personas la tengan en sus dispositivos. Y obviamente la monetización es supremamente importante y en Windows 8 es un gran diferenciador ofrecido en la plataforma de apps. Porque Microsoft básicamente ofrece sus sistemas de coro para que los usuarios afiliados al store puedan ejecutar compras desde dentro de las apps a través de estos sistemas, quitándole a las marcas la necesidad de crear estas herramientas de pagos en línea. Obviamente esto tiene un costo de mantenimiento y es del 30% de todas las transacciones. Este modelo se replica igual en todos los stores de aplicaciones de la industria. Aunque esto puede ser una gran ayuda para los startups, sin embargo, es muy frecuente que cuando la marca ya está establecida, esta ya posea mecanismos de recaudo electrónico efectivos. Y si es así, no se justifica tener que pagar por una plataforma. Es por esto que Microsoft otorga total libertad para que la marca use los mecanismos de cobro que desee. Cosa que no pasa por ejemplo en el Apple Store, donde es obligatorio usar su plataforma de monetización. De la misma manera, se ofrecen mecanismos de publicidad propietarios, pero la marca siempre es libre de escoger aquel con el que ya esté acostumbrada a trabajar o el que desee incluir para un nuevo proyecto de marketing. Todos estos factores finalmente van a determinar una matriz de experiencias requeridas por las apps contra características ofrecidas por la plataforma. Aquí es donde paso a la parte práctica de esta presentación. Voy a arrancar mostrando qué características de Windows 8 completan el requerimiento de Fast & Fluid que acabo de mostrarles. Empecemos por las notificaciones. Para observarlo, pasemos a la interfaz moderna que es donde residen las apps, poderosas herramientas de mercadeo. Y observemos cómo podemos empezar a obtener notificaciones de estas apps que ni siquiera tienen que estar abiertas. Por ejemplo, esta nos avisa de información importante para el usuario. Por ejemplo, si en nuestra marca queremos transmitir una nueva promoción o avisar a nuestros clientes que ese artículo que estaban esperando ya está disponible, vamos a poder hacerlo a través de este mecanismo sin necesidad de que el usuario tenga que entrar y abrir la aplicación y buscar lo que quiere buscar. Esto obviamente hace fluido el trabajo con nuestra app y nuestra marca y obviamente todo de una manera bastante rápida. El Navigation Bar es una herramienta muy importante también en nuestras apps en cuanto a hacerlas rápidas y fluidas. Cuando yo tengo una app de Windows 8, hay varias secciones a las que yo quiero llegar de una manera rápida. Para eso puedo usar esta barra que aparece en la parte superior de la pantalla por convención. Siempre es así para que el usuario siempre tenga la misma experiencia. Y aquí puedo ver las diferentes secciones a las que puedo acceder y de inmediato ir a esa sección. El Semantic Zoom nos permite hacer una agrupación similar. En este caso puedo lograr el Semantic Zoom a través del gesto de pinch típico de las fotografías o cuando estoy con mouse y teclado como en este caso haciendo clic sobre este menos que siempre aparece en esta posición. El usuario entonces puede hacer un zoom out de la información que está viendo y ya verla agrupada por categorías. De esta manera puedo ir a una categoría mucho más rápido que explorándola totalmente. En este caso vamos a ir a Educación y vamos a ver siempre lo que tiene que ver con Educación dentro de Money. Es muy parecido a explorar a través del Navigation Bar pero con una experiencia de jerarquía de información bastante interesante. Esto lo podemos ver también en el caso de los contactos por ejemplo. Si yo los quiero ver todos por orden alfabético hago un Semantic Zoom. En este caso el Zoom actúa de acuerdo al contenido que tengo y me empieza a mostrar mis contactos agrupados por favoritos, por social o por letras de su nombre. Los Secondary Tiles también cumplen un objetivo muy importante en esta plataforma de marketing que estamos viendo hoy en día. En este caso vamos a explorar la aplicación del New York Times. Y vamos a ver que aquí también tenemos nuestro Navigation Bar. Podemos escoger las noticias de opinión. Y dado que en mis gustos puede existir que prefiera leer en todo momento las noticias de opinión. También puedo seleccionar este comando Pin to Start. Ahora esta sección de opinión la puedo anclar al inicio de mi Windows 8. Y ahora ya puedo tener mi sección favorita y ubicarla en una posición privilegiada para poder llegar directamente a esa sección. Siempre que haga tap sobre este Tile. Miren como llego aquí al principio. Por ejemplo viajemos a las noticias principales. Cerramos la aplicación. Y usemos el Secondary Tile. Miren como me trae nuevamente a opinión. Entonces eso para mi como usuario es una característica que va a hacer que yo siempre esté visitando esta app. Para encontrar la información que quiera. Genera fidelidad. Y si la app es de una marca obviamente genera fidelidad sobre la marca. Continuando con nuestra exploración. Podemos encontrar que tenemos un acceso directo y rápido a noticias recientes. Esto lo provee Windows 8 gracias a la gran interacción que ofrecen los controles que están en la plataforma de desarrollo del sistema operativo. Para esto voy a mostrarles la aplicación de noticias de semana.com En la cual yo puedo estar dentro de una noticia leyéndola. Pero al mismo tiempo estar viendo cuáles fueron las últimas noticias que sucedieron. Y todo en la misma pantalla. De una manera rápida y fluida. Si acaso encuentro una noticia de aquí que me interese de inmediato voy a poder acceder a ella. Los app bar dentro de los artículos. Volvamos a nuestra aplicación de el New York Times. Entremos a alguno de estos artículos. Y voy a aprovechar esta coyuntura aquí. Para mostrarles un modelo de monetización dentro de la aplicación. Hay unas noticias a las que para poder acceder. Tengo que estar suscrito. Y aquí vemos como tengo la publicidad. Y los accesos directos para ir a comprar la suscripción de inmediato. Por ahora lo único que está disponible gratuitamente son las top news. Dentro de la de el New York Times. Y cuando estoy dentro de una noticia de estas. Miren que puedo ofrecer comandos para ejercer acciones sobre estas noticias. Por ejemplo puedo cambiar el tipo de texto para que tenga serifas o no. Y puedo cambiar el tamaño del texto dependiendo a las preferencias que yo tenga. Además puedo avanzar y retroceder entre artículos. O grabar el artículo para tenerlo posteriormente disponible. Estas características que vimos todas nos ayudan a tener aplicaciones Fast and Fluid. Ahora vamos a ver como tener aplicaciones altamente interactivas. En primera medida tenemos la búsqueda. Por ejemplo, estando en nuestro menú de Windows. Podemos buscar acerca de alguna noticia. Sin necesidad de entrar a la aplicación de noticias como tal. Para eso usamos el charm de búsqueda. Y supongamos que vamos a buscar noticias acerca de Colombia. Y vamos a encontrar que tenemos una cantidad de apps que pueden usar este contrato de búsqueda que ofrece Windows 8. Es así como puedo buscar Colombia en la aplicación de noticias Caracol. O Colombia en esta aplicación de comidas. O Colombia en Twitter. En el correo. En Bing. En muchas aplicaciones que implementan el contrato voy a poder usar este tema. Vamos a buscarla en este caso en la aplicación de semana. Y miren aquí como de inmediato me aparecen todos los resultados de la búsqueda. De una manera bastante interactiva. Seguimos con los Live Tiles. Aquí vemos como algunos de estos Tiles que son los que nos llevan a nuestra aplicación. Tienen contenido que está cambiando con el tiempo. Este contenido pensando en nuestra marca. Nos puede igual estar trayendo nuevas ofertas y promociones. Que para el usuario van a estar a la vista sin necesidad de entrar a la aplicación. No se trata de sencillos iconos estáticos. Sino en realidad de elementos que van a permitirnos transmitir mensajes de marketing a los usuarios. De formas que antes no habíamos pensado. Nosotros podemos ajustar que cosas queremos poner en esta interactividad. Como gráficas de rendimiento o cantidad de mensajes o artículos nuevos. Para que el usuario se pueda hacer una idea de que está pasando sin necesidad de entrar a la aplicación. Obviamente la multimedia es esencial en una aplicación altamente interactiva. Para observarlo. Exploremos la aplicación de noticias. Que viene incluida con Windows 8. Se trata de Bing News. Y observemos por ejemplo como tenemos una sección. En la cual podemos ver la semana de noticias en fotografías. Full screen. Nos permite tener una experiencia completamente impactante ante el usuario. Una experiencia que va a generar recordación y fidelidad en la marca. Y en la cual además podemos adicionar elementos interactivos. Como información que puede ponerse y ocultarse a discreción del usuario. En una aplicación de una marca. Aquí podremos tener fácilmente un catálogo de objetos que queremos ofrecer a los usuarios. De manera bastante sencilla. Pero muy interactiva. No solo tenemos la posibilidad de ofrecer fotografías. Si es necesario. También podemos dar video. Full screen. Que va a estar completamente actualizado. Con las informaciones y campañas de mercadeo. Que queramos ofrecer a los usuarios. Además como pueden ver el video se resume automáticamente. Justo en el punto en el que lo dejamos cuando pasamos a ver otros contenidos dentro de nuestro Windows 8. Esto es parte de la multimedia. También el Navigation Bar que ya habíamos explicado. Nos permite tener aplicaciones altamente interactivas. Lo mismo que el Semantic Zoom. Los Secondary Tiles. Y los acondicionamientos que hacemos sobre la interfaz. Para entre otras cosas tener por ejemplo acceso a noticias recientes. En cuanto a contenido enriquecido. Quisiera empezar a mostrarles como dentro del contenido que ofrecemos podemos poner links. Aquí podemos ver como efectivamente aparte de contenido enriquecido con imágenes y a veces video. Tenemos links a textos que van a extender lo que estamos leyendo en determinado momento. Esto obviamente le da todavía mucha más interactividad a toda la experiencia que le queremos ofrecer al usuario. Y al contenido enriquecido que queremos proporcionarle. Adicionalmente podemos ofrecerle al usuario un contenido que se está actualizando permanentemente. Y le podemos dar si queremos la opción de que él pueda configurar a través del Charm de Settings de nuestra aplicación. Temas como cada cuanto quiere que se auto refresque la información que nosotros estamos proveyendo como marca. De hecho si queremos que nuestra aplicación actualice automáticamente la información cada 5 minutos. Si lo deseamos así lo programamos dentro de la app y efectivamente así va a suceder. El video en fullscreen ya lo vimos en nuestra sección de interactividad. Y lo mismo los detalles y las interacciones adicionales que podemos poner dentro de las imágenes. Y todo esto viene a ser lo que tenemos como contenido enriquecido de nuestras aplicaciones. Lo mismo pasa con toda la multimedia que estamos presentando. Y así pasamos ya a los dispositivos integrados. Para los cuales tenemos características como el poder guardar información en los repositorios que ofrece Microsoft. Para que esté disponible a través de todos los dispositivos que estemos manejando en un momento dado. Y que nuestra aplicación esté soportando. En este caso por ejemplo viendo la app de semana. Podemos ver como existe la posibilidad de escoger artículos. Y seleccionar en nuestro app bar guardarlos. Para que después cuando vayamos a nuestros artículos. Tanto en Windows 8 como en Windows Phone. Vamos a encontrarlos y revisarlos. Cuando queramos. El share también nos permite tener esta disponibilidad de contenido entre diversos dispositivos. Aun cuando no sean nuestros. Por ejemplo. Nuevamente en nuestro artículo de semana. Si activamos nuestro charm de share. Podemos ver que podemos enviar el artículo a través de mail, por Twitter, por Facebook. Usando la aplicación de People. Cualquier cantidad de combinaciones nos permiten que nuestros usuarios compartan la información que nuestra marca está compartiendo con ellos. Por si fuera poco este mecanismo es unificado en todo este entorno de Windows 8. De manera que los usuarios siempre van a encontrar muy fácil la manera de hacer este share. De compartir la información que nosotros queremos que el usuario comparta para volver viral nuestra campaña. Las notificaciones que ya les he presentado obviamente también nos permiten tener información distribuida entre los distintos dispositivos que tenemos. La parte social igual nos van a ayudar a mantenernos conectados con comentarios que hagan nuestros amigos acerca de las contribuciones que hemos tenido nosotros como usuarios en las campañas de mercadeo de una marca dada. El share obviamente nos permite enviarle a esos conocidos el contenido que deseamos. Y para la monetización podemos usar el search por ejemplo para ofrecerle a los clientes a los cuales les estamos haciendo publicidad aparecer en los primeros resultados de las búsquedas que hagan los clientes de nuestra app. Y además tenemos el tema de advertising y subscriptions. Al principio en el ejemplo del New York Times les mostré como es el modelo de suscripciones y también en ese periódico quisiera mostrarles como tenemos advertising dentro de las noticias. De manera que nuestros clientes van a poder ver esa publicidad reflejada en la aplicación y pues aquí vamos a tener otro modelo de monetización importante. Esto sin mencionar que también podríamos vender bienes y servicios dentro de las apps dado que Microsoft ofrece muchas ventajas como las que les mencioné en la que el proveedor puede escoger el sistema de pagos que a bien tenga. Aquí vemos como aparece una nueva publicidad. Muy bien y con esto terminaríamos este recorrido rápido sobre Windows 8 en el cual hemos visto que además de todas las otras fantásticas características que se le pueden atribuir una muy importante es la que lo califica como una poderosa herramienta de mercadeo. Y hemos visto el caso específico de una compañía de medios impresos que quiere usar Windows 8 precisamente como un canal de mercadeo adicional. Si desean obtener más información acerca de este video y además un transcript de lo dicho aquí, visiten el artículo relacionado cuyo link aparece al final de este video. Si necesitan más información mía o desean preguntarme temas adicionales me pueden contactar en mi sitio. Bueno, no hablamos más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!